Bueno, último bloque del programa. Esta semana, el miércoles de la semana que viene, empieza el FILBA, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, quinceava, así se dice, quinceava edición, ¿no es cierto? Estoy acá con sus directivas y organizadoras. Amalia, ¿estás desde el principio vos? Estoy desde el principio, sí. De una manera u otra estoy insistiendo desde el principio. 15 años. Acá en la Argentina hay que luchar para que... Un milagro, ¿no? Y está muy bien, digo. Así se hacen las cosas, a pulmón. Y es mucho trabajo. Es mucho trabajo de hormiga, de buscar, de dar vueltas, de seguir encontrando la manera de hacerlo. Pero, bueno, es que nos gusta hacerlo también. Es el motor, ¿no? Obvio que sí. Y tienen apoyo de embajadas, trabajan mucho. Ustedes, ¿no es cierto? Tenemos como, sí, sí, como una sinergia ahí pública, privada de aportantes y de sponsors y de socios. Tenemos mecenazgo. Sí, tenemos, es que de otra manera no se puede hacer este tipo de proyectos sin salir a buscar apoyos en todos lados y en todos los continentes. Te diría que salimos a buscar, no solo de Argentina, sino mucho de afuera también. ¿Cuántos extranjeros vienen, Victoria? Este año vienen 14. 14 escritores extranjeros. Sí. Con grandes figuras. Como Jonathan Franzen, es la primera vez que viene a la Argentina. Jonathan Franzen es la primera vez que viene. Sí. Bueno, no es poca cosa. Sí, estamos muy contentas. Sí. Siempre hacemos chistes que cuando lo invitó Oprah a su programa y a su club de libros dijo que no. Ah, y acá viene. Y nosotras nos dijo que escuchen eso, en serio. Sí, sí, sí. Sí, sí, estamos muy contentas. A mí me gustaría traerlo acá, pero no me lo van a dejar traer acá. Viene muy poquito tiempo. ¿Cuántos días viene? Y acá en Buenos Aires está dos días. ¿Dos días? Sí. ¿Y después dónde va? Mira, él es un gran fanático de los pájaros. Un dato que aprendimos hace muy poquito. Sí, y acepta invitaciones a festivales de literatura o a todo lo que esté vinculado con sus libros si tiene algún lugar de avistaje de aves cercano para ir. Entonces, de acá se va a ir a Misiones. Ah, mirá. Sí. Son personajes que están como en otra dimensión, digo. Mirá si algún agitador argentino va a decir, voy si hay un avistaje de pájaros. Bueno, pero después, viste cómo es, los conocés y también la dimensión humana está ahí. Son personas. Son personas que hacen chistes, que son atractivos también conocerse. Son grandes figuras internacionales. Y es un rockstar, sí. Es un rockstar de la literatura del cancé. ¿Y cómo se hace para traer un rockstar hasta acá, hasta el sur? Se insiste. Se insiste mucho porque... ¿A quién? ¿Un agente? ¿A quién le insiste? Con agentes, sí. Generalmente los intermediarios con este tipo de figuras, aunque no siempre, por ejemplo, con Cartarescu, que es otro de... Pero no, Cartarescu es un gran escritor, pero no es esta figura internacional. Y no tuvo por ahí el gran marketing que tuvo... Por eso te digo. Que tiene Franzen con sus libros, porque aparte está muy vinculado al cine. Pero en cuanto a calidad de escritor... Pero ni hablar, un escritor enorme. Acá no estamos hablando de calidad, no me refería a eso. No, pero bueno, digo, como en importancia de escritor, tenés de todo. La mayor cantidad de las veces es con un agente mediante, y otras, como en el caso de Cartarescu, no es él directamente. Es él, claro. Pero bueno, es siempre, con agente o sin agente, es mucha insistencia. Como decía Amalia, es... Años. Años. Años de... De seguir. Años de insistir. Años de insistir. Ya no sabes qué argumento usar año tras año para mandar el misclo. Claro, autores... Hay autores que aceptan la invitación con mucho gusto, pero otros deben cobrar para venir o no. Bueno, por eso. Es cada caso en particular. Algunos cobran horarios, otros no. Ah, me estoy metiendo ahí en el término. Pero se puede, se puede. No, no, no tiene que estar secreto. Y aparte, claro, en general, no hay que hablar de la diferencia cambiaria que estamos viviendo hoy acá. Entonces, es muy difícil. En general, lo entienden. Incluso aquellos que cobran, cobran una décima parte. Cobran algo simbólico. Una décima parte de lo que pueden cobrar en un festival en Europa o en Estados Unidos. Pero me imagino. Sí, sí. El interés de venir siempre es por otra cosa. Nos pasó más de una vez, incluso el año pasado, que algún autor difícil o alguna autora difícil de traer, pero difícil también por sus agendas. Y porque estamos muy lejos de los centros. Estamos muy lejos. Y es un mercado chico, vamos a decirlo. Es un mercado chico. Y quizás tienen que venir solo acá. A veces tratamos de hacer alianzas con Chile o con Uruguay para que los autores puedan recorrer y aprovecharse un poco más. Pero sí nos pasó más de una vez que algún autor o autora nos dijo que sí porque alguna amiga o amigo escritor ya había estado y le había recomendado ir. Y la había pasado bien. Nos pasó con Ann Carson, que le recomendó a Lori Anderson que viniera. Y así fue que vino. Y así fue que vino Lori, que nos contó cuando estaba acá, nos contó que Ann Carson es esa amiga y me dijo que valía la pena venir acá. Ustedes han traído grandes figuras, ¿cómo que no? Y estamos contentas. Estamos contentas. Y después, ¿qué más hay? Autores de acá, un montón, por supuesto. Hay un montón de autores argentinos. Hay entre poetas, artistas, músicos, escritores, escritoras, casi 80 que participan en esta edición. Hay autores que viajan especialmente de provincias a Buenos Aires, que eso siempre decimos es muy difícil lograrlo. A veces es más fácil traer a un escritor de Rumania. ¿En serio? ¿Pero por qué? Bueno, porque a veces es más difícil conseguir apoyos, pero en este año lo logramos. Y a través también de... Los pasajes, hoteles. En convenio con una coasociación con el CSK, estamos trayendo a cinco autores de distintas provincias. Liliana Encalao, Camila Sosa Villada, que también nos ayuda y nos apoya a Planeta, Tusquets. Va a estar en el cierre, ¿no? Massín, Claudia Massín, una poeta extraordinaria. Camila va a estar en el cierre, en el viernes. El domingo que viene, no mañana. No mañana, todo esto estamos hablando del día 27. Del miércoles al domingo. Al primero de octubre, domingo primero de octubre. Ya primero de octubre, sí. Todo esto en distintas sedes, pero cada vez hay más sedes, hay una lista grande. No, no, porque sostenemos en general que haya una sede por día. Vamos a estar en Malva, en la Alianza Francesa, y en el CSK como sedes principales diurnas, digamos. Y a la noche sí salimos un poco más por los barrios. La, la, la. Club 911. Claro. Casa Tai. Son sedes más nocturnas. Van a pasar otras cosas. Van a pasar otras cosas ahí. Donde va a haber una fiesta. Fundación Santander. En Fundación Santander vamos a estar el sábado. Claro. La idea es cada día, un día en el Malva, un día en el CSK y otro en la Alianza Francesa. Sí, exacto. Sí, en el Malva van a estar dos, miércoles y viernes en el Malva, el jueves en la Alianza, y después el fin de semana en el CSK. Cartaresco y Jonathan Franzen van a estar en la Alianza Francesa. Cartaresco está en la Alianza Francesa en una entrevista. Ah, en el Malva va a estar. En el Malva va a dar una clase, primero Cartaresco y después una entrevista con Jonathan Franzen. Todo eso pasa el viernes. Eso el viernes. El viernes. Hay que reservar para eso, ¿cierto? Por eso avisamos. No, siempre, bueno, sugerimos ir un rato antes de la actividad para tener lugar, pero es por orden de llegada. Ah, no se reserva. Hasta cubrir la capacidad de la sala, no. Bueno, no. Todo gratuito. Es todo gratuito. Vamos a aclarar que es todo gratuito. Siempre. Entonces se va directamente. Directamente. Al Malva y haces la cola y... Sí, hay algunas actividades que ya están agotadas, que son, casi todas están agotadas, que son con inscripción previa, porque por ahí son talleres, son actividades de cupo muy limitadas. Esas también son gratuitos. Todo, todo también es gratuito, sí. Hay una página web que se puede ver todo esto. Nuestra página filba.org.ar tiene toda la información de actividad por actividad y cómo es el modo de ingreso en cada actividad. Pero en general es algunas poquitas con inscripción previa y el resto por orden de llegada. Y todo gratuito, sí. Sí, se va a llenar de gente, ¿cierto? Y en general, sí. Espero que este año también nos acompañen, sí. Sí, sí. Mirá, yo te digo, más allá de que el Filba tiene su público, tienen 15 años y todo lo que ya sabemos, pero hay gente, hay público para todas las actividades. Yo cada lugar que voy está repleto de gente. Sí, sí, sí. Y hay mucha... Es una maravilla que pasa eso. En torno a las lecturas, tiene un movimiento nuevo la literatura, bueno, la FED, la Feria de Editores. Pero fue un éxito muy grande. El otro día lo comentaba, ahora una de Feria de Libros Usados. Sí, en la biblioteca. Fue impresionante la calidad de gente que fue. Así por ahí no podía creer la gente que había... O sea, hay entusiasmo, ganas, pero maravilloso. Y aparte lo que sucede a veces con estas acciones es como que se potencian. Nunca son competencia, nunca terminan siendo competencia. Trabajamos todos más o menos hacia la misma búsqueda. Pero, por supuesto. Entonces se empieza a ver como... Y se alimenta uno del otro. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y por suerte que existen esos espacios. Por suerte que existen, de verdad. Son necesarios, son buenísimos. Sí, sí. Lo que sucede una vez que uno participa, el film va a lo que tiene o lo que nos interesa a nosotras también mostrar. Es que es un festival pensado para lectores. Si leíste a Cartalesco y te gustó, evidentemente te sentís convocado. Pero también es un festival para aquella gente. Nosotros intentamos con ciertas actividades que también rompen cierta solemnidad que puedes tener en torno a la literatura. Como que si tenés algún interés, te acerques igual al festival. No necesitas ser un enorme lector o conocer a todos los autores que vienen. Hay algo de la propuesta que también intenta despertar el interés lector en aquellas personas que por ahí... Y abrir nuevos lectores, ¿no es cierto? Nuevos públicos. Sí, sí. Bueno, como de la misma forma tampoco nos manejamos con la agenda de moda de escritores. O sea, podemos traer un escritor tranquilamente que su último libro lo publicó hace tres años. No hay ningún problema. Y no pasa nada. No hay ningún problema. Y además, bueno, escritores que por ahí no conocemos y gracias al festival lo vamos a conocer. Exacto, exacto. Poner en circulación, poner foco sobre... Por ahí un autor que tiene un primer libro traducido al castellano. Tal cual. Bueno, también ahí el festival me parece que cumple una función importante. Bueno, felicitaciones. Mucha suerte. Voy a estar ahí, por supuesto. Muchas gracias. Hay actividades que no me pienso perder. Y acuérdense, empieza el miércoles. El miércoles. El miércoles. De miércoles a domingo. Me voy porque se termina el programa. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Cristina. Nos vemos el sábado que viene. Buena semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.